No, Ricardo Sevilla, me hiciste escupir el café de la mañana, me cayó mal el desayuno por tu culpa luego de lo que subes en la red X antes Twitter. Por favor, Ricardo, ten piedad. Pues es que mira, Vicente, estos señores, y lo habíamos dicho, estaban tratando de defender sus últimos bastiones y lo van a hacer con uñas y dientes. Usted ya vio cómo le fallaron los cálculos en la elección del Estado de México, aunque del mazo, de acuerdo con varios testimonios que le presentamos aquí, habría operado en contra de la campaña de Delfina Gómez actualmente gobernadora del Estado de México. Lo mismo hicieron en Querétaro, incendiaron urnas, usted lo vio, un par de mequetrefe se mete ahí, amaga con encender fuego incluso a las propias personas, lo persiguen, le dan ahí un aventón con el automóvil. Ese tipo de cosas son los últimos recursos de unos malandrines y entonces dicen, bueno, ¿a dónde vamos a ganar? Hay que defender los últimos bastiones y uno de esos últimos bastiones, lamentablemente, es el Estado de Guanajuato. Ahí va a llevarse a cabo la defensa también con uñas y dientes, con garras y con migos, dando patadas con las pezuñas de ese último bastión conservador que tienen. Y para hacerlo han decidido, que fue por eso que te cayó mal el café, convocar a unos periodistas, a unos líderes globales. Usted lo sabe, ¿quiénes son esos líderes globales? Yo no lo sabía, la verdad me ha sorprendido mucho, pero ahí está usted viendo en pantalla que deciden invitar a Chumel Torres, a la periodista de ficción Anabel Hernández, a José Ángel Gurría, a todos estos personajes, Alberto Peláez, ya a veces este periodista, llamémosle así, español, también de derecha, que durante mucho tiempo estuvo en Televisa, pero no solamente es la invitación, Vicente, y eso es lo que se lamenta, porque estos personajes han decidido invitarlos y pagarles sus encuentros. Este es un encuentro que se va a llevar a cabo del 12 al 13 de julio, el mes próximo. Les van a pagar el gobierno de Diego Sinua Rodríguez Vallejo, que es el que está saliendo, pero ya viene el nuevo gobierno, también panista, pero resulta que también el municipio de León, uno de los municipios más ricos de México, estaba en manos de Alejandra Gutiérrez Campos, ha quedado lamentablemente otra vez en manos de la misma persona, y ellos son los principales patrocinadores de estos encuentros narcisistas. Ya lo habían hecho el año pasado, ahora lo repiten, el segundo encuentro de voces, dizque para la paz 2024, ahí va a estar Rigoberta Menchú, ya ve que, quién sabe qué pasó con Rigoberta, que en algún momento se fue hacia la derecha, y bueno, pues ahí están esos personajes, figurines de la derecha, lo lamentable, Vicente, es que van a recibir su pago, su chayotito, de parte del pueblo, de la gente de a pie. ¿Por qué digo esto? Porque estos personajes van a ser pagados por parte de estos gobiernos, como lo hacen generalmente allá en Puebla, con lamentada ciudad de las ideas. No crea usted que lo paga el usurero Ricardo Salinas Pliego, no, este señor busca patrocinadores, y casi siempre los encuentra en los gobiernos, en los gobiernos conservadores. Entonces, el próximo mes va a estar ahí este líder global, Chumelito, la otra lideresa global, Anabel Hernández, y otros personajes que ya la verdad cansan, fíjese, ahorita estoy viendo también que está Pablo Latapí, ¿qué líder global va a ser Pablo Latapí, por favor? Pablo Latapí es el que daba noticias de telonero antes que Javier Alatorre. Entonces, esto es simple y sencillamente narcisismo, diría el presidente López Obrador, y sí lo dijo, y a las pruebas me remito para que no me vaya usted a reclamar, dijo que son chaqueteros, sí lo dijo de esa manera, lo dijo la semana pasada, ahí tengo el dato duro, lo dijo en la conferencia, para que después no me vaya a decir, es que el presidente no se expresa así, el presidente se expresa fuerte, se expresa como el pueblo de México, y por eso ha dicho también, y fuertemente en varias ocasiones, que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Bien dicho, bien dicho Ricardo Sevilla, por cierto, le mando un saludo a todos los señores que se dedican a la limpieza aquí en el Zócalo Capitalino, a los queridos barrenderos populares que forman parte de esta fuerza que mantiene bonito, limpio nuestro Zócalo Capitalino, como el señor que ve a mis espaldas, veo a otras señoras, a otros señores que andan con su escobita esta de varas, como las que hacía mi tata, que en paz descanse, que me han generado una nostalgia esta mañana, como esta, mire, como esta, de varas. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, maestro, a tus trincheras para que hagas chillar la víbora en tus espacios también? Claro que sí, mi querido Vicente, ya hasta me emocioné, me están dando ganas de darle hoy también una pasadita, porque igualmente mi abuelo y también mis padres hacen su escoba de varas y van, la verdad es que jala muy bien, evidentemente en la derecha ellos no saben barrer, no saben trapear, lo único que saben hacer es pasar la gorrita para que les den, pero se les está acabando y ahora sí, no es un vaticinio, es una realidad. Abrazo fuerte a los amigos de La Limpia. Síganme por favor en mis redes sociales, en x, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, en Carlos Sevilla, sin nada más. Síganme por favor en paralelo24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, se ve que está pegando el sol, yo iría con una gorrita porque ya no tenemos láminas en la azotea. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo, gracias maestro, estamos al pendiente, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros.